Preocupados por la situación de inseguridad que han venido sufriendo en el sector del barrio Isla del Zapato, sus habitantes se unirán para realizar una jornada de limpieza en el sector, con el fin de mejorar el aspecto del ingreso al barrio y mejorar sus condiciones. Bueno, el domingo se llegó la fecha en que nos toca porque ya estamos esperando demasiado tiempo y la inseguridad aquí es bastante grande, entonces el domingo vamos a salir con la comunidad, de paso invitamos a personas que se nos quieran unir, necesitamos palas, necesitamos rastrillos, necesitamos bolsas de basura, ya hay muchas personas que nos han dicho que sí, hasta la que va a preparar la limonada como entre tres, entonces hay unos jóvenes que también nos van a ayudar y además voy hoy precisamente para el medio ambiente, para mirar cómo ellos de la mano, porque ya hemos hablado de ese tema, nos pueden apoyar el domingo con esta actividad. Es por esto que en cabeza de la presidente del barrio hoy se hace la invitación para apoyar lo que será esta jornada de limpieza. El tema de inseguridad radica primeramente que hay un muchacho que es habitante de nuestro barrio, que él salió de la cárcel y él ha venido azotando aquí a la comunidad, o trae otras personas que son amigos de ellos y también entonces nos tienen azotados por todos lados. Es continuo los robos aquí en la isla, a mí misma me han robado, tenemos vigilancia, pero a veces el vigilante no abarca toda la comunidad, entonces nosotros lo que le hacemos es un llamado a la comunidad para que estemos pendientes, ahora que tenemos el frente de seguridad, tiene unas fallas el frente de seguridad que vamos a tratar de resolverla. De esta manera se espera que embelleciendo el ingreso al barrio Isla del Zapato y mejorando las condiciones de este largo trayecto para llegar al sector, se logre mejorar las condiciones de seguridad, tranquilidad que vivieron durante años y que quieren recuperar trabajando unidos para lograrlo.